RUGE CON LOS LEONES DEL CARACA Omandreu. Fue firmado por los Astros de Houston, gracias al cazatalentos Andrés Reiner, a los 16 años de edad. Mientras que al año siguiente, se iniciaría en el país con el equipo, llegando a conseguir su único anillo de campeón 3 a fras más tarde. Luego, debutaría en las grandes ligas, al consumir turno como bateador emergente, contra los cardenales de San Luis. Conectando, su dos primeros honrones en un mismo juego, al año siguiente. Pero a pesar de esto, sería dejado libre por los siderales, quienes prefirieron a Richard Hidalgo, por tal razón fue seleccionado, por los recién nacido, mantarrayas de Tampa Bay, quienes inmediatamente, lo intercambiaron a los Phillies de Filadelfia. Uno de sus batazos, más recordado por la afición jaraquista, fue aquel que le conectó a Giovanni Carrara, para forzar el séptimo juego, de una de las finales, contra los cardenales de Lara. Frente a este mismo lanzador, y de la misma manera, volvería a dejar en el terreno a los pájaros rojos, 7 años después, pero en esta ocasión, sería en una semifinal. También sería campeón bate, y participaría en la serie del Caribe con el club, así como en otras, como refuerzo del Magallanes, y de los Crepusculares. Continuando su andar en las mayores, tendría sus mejores actuaciones con los cuáqueros, al quedar tercero en promedio al bate, y empatar el liderato, de triples en una temporada, dar un home run de campo, ganar un bate de plata, un guante de oro. Y asistir dos veces al juego de las estrellas, llegando a ganar en uno de ellos, el derby de home runes. De allí, pasaría a los Yankees de Nueva York, donde tendría un juego, de 6 carreras impulsadas en una misma entrada, y después a los Angelinos de Anae. Jugaría también en esta misma ciudad, pero con los Doggers, y volvería a la gran manzana, pero con los Mets de Nueva York, siendo con esto su última experiencia, al igual que en el país, a finales de ese mismo año. No si antes, en la contienda anterior, quedarse con el premio de regreso del año, y vivir una postemporada, llena de momentos inolvidables, como el gran slams que le dio a los tiburones de la guaira, o el out en la goma, que le hizo a Luis Sugeto, para terminar un juego, frente a las activas del Zubia. Despidiéndose luego 16 campañas, y decidiendo un homenaje por parte del club, y otro de los bravos de Margarita, teniendo números que le valieron, para ocupar un espacio, en el salón de la fama, de los Phillies de Filadelfia, del béisbol venezolano, y del béisbol latino.